Con la publicación del informe pericial del caso Banquea, las denuncias podrían arreciar por parte de los 650.000 inversores de la entidad. Ha dado nuevas esperanzas a aquellos que ya no confiaban en la justicia. Ellos creían que no se podía reclamar o que no iba a tener solución y ahora están viendo que se les abre una vía de posibilidad para poder recuperar el dinero. Es definitivo de cara establecer que ahí hay que devolver el dinero a todos los 300.000 personas que en España les engañaron con las acciones de Banquea. Marta supo desde el primer momento que su única baza era reclamar. Por ello denunció a Banquea por los 338.000 euros que le vendieron en preferentes. Ahora un juzgado de Arganda del Rey en Madrid ha fallado a su favor y deben de devolverle la totalidad de su dinero. Sin embargo la entidad todavía puede reclamar la sentencia. Esperar a ver si quieren retorcernos un poco más, a ver si recurren, no recurren, pero vamos que yo no voy a parar hasta que se haga justicia. Casi 200.000 euros tendrán que reembolsar a la tía de Carmen. A sus 100 años depositó los ahorros de toda una vida en Banquea. Le dijeron que era una inversión a plazo fijo y que podría sacarlo cuando ella quisiera. Todavía se pregunta cómo la pudieron engañar. Mi tía no le sale de la cabeza que esto puede ocurrir en España porque dice, pero como un banco me va a robar todos mis ahorros. Sin embargo, Juan Alfonso sigue a la espera de juicio. Invirtió 20.000 euros en Manquia, un dinero que había ahorrado para pasar una mejor jubilación. El dinero que me han robado lo llevo clavo aquí porque no puedo disponer de él. Ahora solo espera que el informe pericial pueda dar un nuevo impulso a su caso.